West Brown Sacando provecho de la ventaja en el campo Saca provecho de la ventaja Es un equipo que aparte de tener Jugadores de más en la cancha Encima tiene mucho poder ofensivo Gol del defensa Mario Este hace de todo Este es un jugador Que tiene Tres pulmones Ataque y defiende de la mejor manera Y encima hace goles Estos tiros son imposibles De agarrarlo Iba muy cerquita del travesaño Fue un golazo Es un agrario Si está pasado Por lo menos Esos pasos son不了 QueRIgaré Y jugador Y jugador Y jugador Estas son incomplete